¿Cuándo va a prender queso? El juego no deja nada, china. Escalera real. Y eso le gana a tu full. La casa gana y está contenta. Esto es un préstamo a largo plazo. Apuestan y no miden las consecuencias. Mi musa del arte. Soñemos juntos. Haremos un recorrido por esta casa. Mi casa. El negocio del siglo. Quiero sacarle una cría de primera. Cada vez estoy más cerca de lograr mi sueño. Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica. Recuerde, su cita es con la pensión.